¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MKCrosser y como siempre traiéndoles un nuevo video gente y seguimos jugando plantas contra zombies, estamos utilizando aquí al trashball zombie y está bien pinche raro este mono, lo siento un poquito lento, todavía le quiero agarrar la onda bastante bien a todos los personajes, he estado jugando con todos para ver cuál es mi preferido y cuál es el mejorcito, este tiene una torreta, ni siquiera disparaba bien ¡Ay, hijo de tu puta madre! pinche vato salió de la nada, salió de la pinche nada, no mames, no lo vi y me mató ese es eso, esa planta se ve que debe ser la más táctica de todas, tienes que golpear casi cuerpo a cuerpo me imagino que dentro de poco la estaré utilizando para ver si se puede encontrar alguna especie de estrategia o algo así parecido para poder picharla ¿no? para poder picharla y mostrárselas a ustedes muerarse sus plantas a la verga ¡Ah, no se murió, corre! pinche trashball vuela, vuela, vuela las habilidades para terminarles, dale con todo con todo lo barrido, ay, no es una planta ¿dónde están las pinches plantas? ahí están ahí aquí vienes con todo esto órale puta planta muérete eso que son estas barricadas, ah que las podemos destruir porque ya están destruidas barricadas destruidas pinche solecito que están haciendo ahí una bucaquera wey están armando la pari loca váyanse a la verga espérate, es que luego sale acá el ah, este como me castra miren, yo lo detesto siento que me matan rapidísimo con esa planta y cuando la intento usar simplemente no no la rifo ah, no le di a nadie wey váyanse a la verga no, 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 ya me va a chingar esta planta la verga bueno, pero estoy bastante estoy matando bastante ah, llevo nueve pues este trashball es super pro, ah si eres acá una persona rushera este personaje es el que te conviene escudo que? de maniquís oh, tiene su barricada y todo el pinche zombie de Cole no mames órale lo saco con RB tengo para dos escudos está perfecto esto, ah vamos pinche vato vamos a la batalla ah, escudo no, como que no pinche sirvió mucho el escudo muerense pinches frijolines ok, destruido y como me pego, ah hijo de tu madre ya le iba a apretar yeh pinche cactus cagado vean eso parece que te queda un besito el vato ole vamos a ver, vamos a ver voy voy hasta arriba vamos a sacar el MVP gente ya van a ganar ellos fuck, muévete pinche zombie está atorado wey muévelas, 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 muévelas uy no, vamos a apretar esta madre para allá muérete plantita culera no se murió dónde están los... no veo nada ok, ahí se va a morir, ahí se va a morir, ahí se va a morir rocha de derrotas no, le apreté mal ah, ganamos díganme que sí, que somos los zombies a huevos, puto nos la pelan gente, el trashball zombie está chingonsísimo, ah se los recomiendo bastante hay para que lo prueben bien me llevé dos como que medallitas maté a 12 2500 puntitos acá para los sobrecitos que por cierto, en algún video voy a tratar de guardar todo el dinero posible y todos los sobrecitos que consiga para poderlos abrir con ustedes en algún video y... y no se que sean las medallitas como podría saber que es esto wey tarjeta de jugador, activar pestaña siguiente no, estadísticas ok, dominio al derrotador no se que es eso, saque esa y saque la de puntería racha derrotador ah mira son como que las... las condecoraciones por así decirlo yo me llevé dos medallas uy que pro soy pues bueno gente espero les haya gustado recuerden no se olviden de dejar un like en este video dejen un comentario sobre que les pareció si tienen algún consejo para darme pues aquí abajito las redes sociales se las dejaré en la descripción para cualquier duda o comentario que tengan y de repente lo quieran hacer llegar más rápido no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos en el botón de aquí abajo para más videos de plantas contra zombies y pues bueno gente yo me despido y seguiré jugando un ratito chau